Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Giorgio Chiellini Sumer Stars, 4 partidos jugué con él, 0 goles en las asistencias, 180 mil monedas cuesta la carta, niveles de esfuerzo medio elevado, bastante bien por ahí mide 1.87, una altura prominente para un central bastante bien, pie preferido izquierdo, sobre todo esto es bueno porque no hay tantos centrales surdos en el juego y menos en la serie A 2 de skills, 3 de pie débil ojará fueran 4, el tipo de cuerpo voy a mencionar de una vez es alto y promedio, lo cual en los centrales hay muchos jugadores centrales con ese tipo de cuerpo y se sienten bien no es el tipo de cuerpo que yo más prefiero, sobre todo por el tema del ritmo con esta carta, aunque 88 puede ser un ritmo aceptable para nada es como el ritmo que se siente con un Rubén Díaz o Van Dijk, que son ritmos aceptables, este es muy engañoso porque la aceleración que es lo más importante en un central, eso ténganlo en cuenta, es 84 solamente, para un central lo que requerimos es aceleración no tanto sprint o carreras largas, ¿por qué? porque no te vas a hacer una corrida desde tu área hasta el área rival no, o sea, vas a hacer por normal carreras cortas y ahí es donde peca este Cellini de tener muy baja la aceleración así que el ritmo realmente no es tan bueno como aparenta la carta tiro, pues poco que decir, no se requiere mucho tiro en los centrales, aún así tiene una muy buena fuerza de tiro en cuanto a pase, que es importante para la salida de balón, está bastante completo, doble 95 en pase largo y pase corto acompañados de un 84 en efecto, nada mal luego en regate, para hacer una carta que mide un 87, está bastante destacado porque aparte de su tipo de cuerpo, como saben, en games pues es alto y ya lo mencioné en promedio entonces un 85 de agilidad con 83 de balance está bastante bien reacciones 99, muy bien para ser central, es importante que las cartas defensivas tengan muchas reacciones para ayudar a que respondan mejor luego control de balón 84 y regate 85, bien para ser central la verdad es que muy buena salida de balón compostura 99, también muy bien, muy importante para centrales es muy importante tener seguridad de no perder el balón en la salida de balón con los centrales, porque eso te puede costar muchos goles y con este Cellini pues tiene muy buena compostura y pasa, así que está cubierto por ahí defensa, que es lo más destacado de la carta intercepciones, un doble 94 junto con el cabeceo y las barridas sería otro 94 más percepción 99, así que el posicionamiento en teoría es de lo mejor que hay entradas 96, ya lo comentaré como se siente la carta defensivamente más adelante y el cabeceo se acompaña de un salto 99, con esa estatura es un seguro de vida por arriba luego energía 86, es más que suficiente para un central un central no requiere más de 82 de energía fuerza 99 y agresividad 99, muy bien para ser central en cuanto a rasgos, saque largo, propenso a lesiones, usa barridas y rematador de cabeza el rasgo que más destaco es rematador de cabeza los jugadores que tienen este rasgo realmente sí se sienten muy bien en comparación a los demás que cuanto rematando de cabeza sobre todo van más contundentes, más seguros van firmes al cabezazo, no dudan ni nada y eso les ayuda a ganar más cabezazos así que eso está bastante bien por ahí una vez dicho esto vamos a meter aquí los clips para seguir hablando un poco más de esta bueno ya estamos aquí en la partida de los clips vamos a hablar un poco más a fondo de este Giorgio Cellini es una carta que es difícil, difícil hacerle la review porque yo sé que muchos no usan centrales de ese tipo como, pues sí, centrales la mayoría usan laterales de centrales es lo que me quiero referir y este Cellini, pues a toda esa gente de una vez se los digo para que ni siquiera lo tomen en cuenta a toda la gente que le encanta usar laterales como centrales Cellini no es una opción punto final, no les va a gustar así se los digo, así se los digo no les va a gustar porque si a muchos de esos no les gusta Van Dyck que es una bestia no les va a gustar Cellini definitivamente porque es de un corte similar a Van Dyck sin ser mejor que Van Dyck sobre todo más lento que Van Dyck como mencioné, el ritmo es muy engañoso la velocidad sí es una desventaja la aceleración es muy lenta que es lo más importante en los centrales es muy lenta si te ganan la espalda con este Cellini ponlo en la lista X, tachado, muerto no vas a llegar no vas a llegar ni volando, ni en moto no vas a llegar así es no vas a llegar y punto final ¿por qué? porque la velocidad la aceleración es muy lenta es muy lenta la aceleración para estas alturas que yo entiendo que si esta aceleración se le pone hacia el principio del juego sería un central con un ritmazo sí pero hay que entender que ahorita la mayoría de cartas ya tienen arriba de 95 de ritmo o sea, ya es muy lenta la aceleración luego aparte de eso la movilidad no es del todo buena a mí me pareció que no se mueve muy fluido no es una carta que yo la esté girando y que que responda exactamente lo que yo le pido esto hay que dejarlo claro porque esto es importante quiero que diferencien ahorita ya hay mucha review lo he mencionado una cosa es movilidad y otra cosa es agilidad movilidad me refiero a cómo te responde la carta los movimientos que tú le haces si tú le pides que se mueva a la derecha si se mueve al instante o si tarda un poquito más o eso es a lo que me refiero con movilidad y la movilidad es un poquito mala porque a veces le pedía que hiciera cierto movimiento y tardaba un poquito o lo hacía pero lo hacía de manera torpe es un poco torpe la carta de aspecto no torpe pero lentorra así lentorra parece que le pesa el cuerpo así lo definiría y por ahí la movilidad no es la mejor agilidad lo mismo se gira muy lento y no puedes irte conduciendo entre es lo mismo va relacionado con esos tres puntos de desventajas la conducción no puedes ir conduciendo muchos metros no puedes dar 10-15 pasos con este Sheline y tienes que soltar el balón o dar un trazo largo que son buenos los trazos largos pero tienes que hacer un pase así porque si vas conduciendo es muy fácil que te la roben te van a presionar y aunque tenga 99 de compostura al ser una movilidad que no te responde tan bien y una agilidad un poco torpe te la van a robar muy fácil honestamente la conducción también es una desventaja y ok ahorita parece que estoy matando a la carta ¿no? porque pues evidentemente si lo vemos así dices ¿dónde está la comparación con Van Dijk? si Van Dijk tiene una conducción brutal una agilidad si no es la mejor regular una movilidad bien aceptable ¿no? es en lo siguiente los pases son muy certeros muy buenos o sea sin ser una brutalidad o un escándalo se nota el doble de los 95 de pase corto y pase largo y los pases puedes dar cambios de juegos a la perfección con zurda e incluso con derecha la verdad incluso se sentí como un 4 de pie débil puedes dar pases entre líneas sin problema globiaditos pases globiados para quitarte de repente un rival con un pase globiado y dejar solo al medio centro es una buena ventaja eso tiene una salida de balón buena con los pases es una carta sólida es una carta que cuando vas de frente va con decisión y la va a robar no va a dejar rebote no es esa carta que te deja rebote es esa carta que ataca que pone el pie o pasa como dicen en el fútbol o pasa la pierna o pasa el balón no pasan las dos juntas así es este Cellini y se nota y por arriba también el juego aéreo es bueno muy bueno por arriba es un toro es una carta que las ganan los balones y no las gana por poco las gana con contundencia sobre todo en el aspecto defensivo cuando te quieren tirar un pelotazo o algún centro que tienes a Cellini del área en los tiros de esquina a favor ya es distinto porque siempre se pone tu mejor rematador que a veces uno no lo escoge pero este Cellini es muy bueno en cuanto al tema aéreo y en cuanto al tema de solidez fuerza ese tipo de aspectos que es en lo que lo comparo con Bandage es una carta muy sólida una carta que te da un rendimiento defensivo seguro es un seguro honestamente en ese aspecto es una carta que si tú sabes que vas a ir no vas a no vas a tener problemas no tienes ese nervio de que le vaya a quedar el rebote al rival de que vaya a salir mal tu jugador no tienes ese problema luego algo que compensa un poco la falta de velocidad en esta carta es la percepción defensiva tiene una buena colocación para ser honestos siempre está en áreas de oportunidad en espacios en lugares donde sabe que puede robar el balón sin correr muchos metros así que eso está bastante bien que cuando tú te subes como toro sin cabeza esta carta siempre está atrás bien colocada para cualquier contratiempo pero pues aún así lo que mencionaba si le ganan la espalda ya estás muerto calificación global 9 lo castigo el tema de la salida de balón en cuanto a construcción y agilidad y la velocidad ritmo 7.5 es bajo honestamente para un central bueno ni siquiera para un central es bajo la carta en general para un central puede que no sea tan bajo pero yo creo que si le cuesta un poco el tiro no aplica pase 8.5 porque evidentemente hay que tener en cuenta que es un central pero tiene muy buen pase muy buen cambio pero es un central y tampoco da los pases como un MSO para que quede claro regate 7 ya hable mucho de su movilidad y conducción aquí es lo que viene los puntos fuertes de Cellini defensa 10 físico 10 es un seguro es sólida la carta no te deja ahí fisuras ni nada luego tenemos el físico 10 también ya lo mencioné cabecea muy bien también calidad precio 7 porque cuesta 160 mil monedas entiendo el precio tampoco me parece muy barato así que le pongo 7 en estilos de química recomiendo hacerlo con catalizador o sombra porque a fuerza ocupa subirle lo máximo posible el ritmo la defensa no ocupa tanto así que yo le pondría catalizador para subirle un poquito más el pase alternativas tenemos a Delight que es del mismo equipo corre un poquito menos pero Delight tiene un poquito mejor de movilidad yo ya lo probé y es un poquito se gira un poquito mejor sobre todo te responde mejor Delight a lo que tú le pides más movilidad tiene mejor movilidad pero igual son dos centrales muy similares muy de corte similar muy del tipo central de serie A que es el central de serie A es muy así muy físico muy toro y lo mencioné en la review de Maele un poco de eso que no hay tantos centrales como que es del meta de FIFA 21 si no han visto la review de Maele ahí está en el canal para que vayan a verla tiene buenos links evidentemente a ser de la Juventus está Juan Guilherme cuadrado Locatelli que no es de la Juventus pero es italiano y es muy buena carta así que bueno es una carta que yo recomendaría si usas solo serie y no quieres usar laterales como centrales sí lo recomiendo me parece top 3 centrales centrales de la serie así lo pongo top 3 centrales de la serie como centrales o sea sin contar laterales como centrales luego que si es una carta que en general yo recomendaría yo recomendaría buscar otras opciones alternativas laterales como centrales me parece que a pesar de ser una carta de las que a mi me gustan estilo Bandage Rubén Díaz le falta ritmo todavía para estar a ese nivel y sobre todo le falta sobre todo para mi movilidad es lo que más me batallé un poquito me le falta movilidad pero bueno esta es mi opinión acerca de la carta y pues por último gente invitarlos a que me sigan en mis redes sociales que están en la descripción tanto Twitter como Twitch como Instagram y pues bueno gente si es que está el video de hoy dejen su like coméntenos que siempre estoy teniendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y mis redes sociales que ya mencioné y si es la primera vez que veas un nuevo video suscríbete al canal comenta que te parece a ti este Giorgio Cellini y pues hasta la próxima